¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo especial porque amigos y amigas tenemos unboxing del nuevo juego Remus It Extraction En el momento que estáis viendo esto, podré publicar tanto gameplays Todo lo que he estado probando del juego estos últimos meses atrás Por supuesto, gracias a Ubisoft Y por cierto, para abrir este paquete que me han mandado Estoy junto a Caramelo por Discord ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Let's go! ¡Hola, boletes! La verdad es que tengo tan dejanas Tengo más decisión que tú, yo creo De hecho, de hecho Melo le ha llegado antes que a mí Y vamos, se está aguantando con unas ganas no decirme lo que hay dentro Aunque más o menos sé lo que pueda haber Así que nada, como digo, esto es sobre, bueno, el nuevo juego Remus It Extraction Así que no me voy a entender más y vamos a abrirlo de una Lo primero que todo, hay que cortar el celo de este, ¿no? Cuchillo de los unboxing, como siempre, ya sabéis, vamos, bendecido por Dios Vale, bien, cortamos esto, perfecto Y lo he dicho, que lo abra en directo porque nada más abrirlo ya se ve Perfecto Tienes que abrir ningún paquete ni nada Ya está, ¿eh? Ya he cortado esto, he tenido que quitar etiquetas, así que lo abro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Pobretito, díselo! Vale, todavía no he cortado lo del medio, lo del medio, lo del medio, lo del medio, lo del medio ¿Vale? Lo corto, perfecto, corte fino Vale, me gusta, ¿eh? Ya está Ahora sí se abre esto Vamos, papá, no me lo ha llegado tarde, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! ¡Uy! ¡Uy! ¡El mucílago, Melo! No me lo podría yo creer, ¿eh? Vale, vosotros ya estaríais viendo algo A ver Ahí se... ¡Oh, Dios! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapada! Esto sale para arriba, ¿no, Melo? Vale, voy a secarlo para arriba, gente ¡Uy, qué guapo! ¡Es que es un maletín, bro! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Buah! Esto pesa... Vale, no pesa mucho ¡Ay, qué guapo el maletín! No me lo podría llegar a creer todo el día ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo, eh! ¡Dios! ¡Qué guapada! Vale, no hay nada en la caja dentro, ¿no? Que si no me pasa lo del este Vale, perfecto No hay nada Me gusta ¡Es un maletín, broder! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, bro! ¡Mirad el mucílago, broder! ¡Dios! Vale, el color es negro, ¿vale? Aunque se vea así verdoso y tal Es negro, ¿vale? No sé cómo se vea en la cámara Pero es negro ¡Qué guapada, bro! ¡Hacho, pero qué guapo está, ¿no? Sí, 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 sí Yo creo que está hecho a mano, ¿eh? Eso lo han puesto a mano y tal ¡Hostia, tío! ¡Qué guapo está! Ojalá lo pudieseis tocar Menos mal que no podéis Bueno, es lo que hay Eh... Porque es Kobi, claro Y se te contagia Literalmente está guapísimo ¿Veo, bro? Mirad eso, tío Dios, esto va a ser la miniatura del vídeo Lógicamente Pero, eh... Bueno ¿Esto cómo se abre? ¿Melo? Cuéntame Esto tiene... Vale, esto tiene... Vale, perfecto Eso es Esto se puede abrir aquí, ¿no? ¿Se ve en cámara? Esto es como se abre A ver, pone una pestañita gris ¿Ve esto por una flecha, verdad? ¡Ah! Exactamente Vale Exactamente Perfecto, perfecto ¡Ay, que se ha roto un poco de murciélago! ¡Ay! No pasa nada Y la otra La otra Perfecto, ¿eh? Vale, el murciélago se va a desconchar, ¿eh? Yo creo A ver, a ver Es que lo han puesto por encima Claro, lo han puesto por encima A ver, para que esté duro Me cago en mi putísima madre ¡Ah! El mago que... Buah, se me está complicando, ¿eh? A ver Ahí, tú tira A ver Sigue la flechita A ver la flechita, ¿no? Tiras eso para abajo y ya está Sí, sí Ah, ¿para abajo o para arriba? No, no Es para arriba, es para arriba, ¿no? Coño, ¿para donde pongas la flecha? Es para arriba, es para arriba, es para arriba Es para arriba No, está muy bien, está muy bien Ahora, ahora, ahora Ahí está Ya está Vale, ahora tienes que cogerlo y quitarlo de arriba Vale ¿Cómo? Es cierto Esto de aquí arriba, ¿no? No, 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 no ¿Ves el maletín? Justo encima de lo que has abierto Sí, sí Hay una pestañita Pues eso, digamos, lo quitas Quitas el enganche Perfecto Esa es Esa lo desenganchas ahí Bien ¡Uy! ¡Uy! Vale, esa es Vale Yo te he dado un tiempo Por eso estoy con Melo aquí en llamada, amigos Sí, sí, sí Vale, este está duro ¡Ugh! Este está duro de cojones, ¿eh? Es que igual se le ha pegado el mucilago Sí, bro Es que el mucilago, la verdad Que el tío que ha hecho ¡Ay, perfecto! Perfecto Ya ha salido Y esto sale para arriba, Melo ¿Se puede caer algo? No, no se cae, no se cae No se cae nada Se cae, no se cae Pero coge, no pasa nada Vale, vale, vale ¡Ojo! Esto sale para... ¿O bien? ¡Ugh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso lo ha tollo! ¡Ojo! ¡Ay, ay! ¡Ay, en la! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, hostia, tío! ¡Pobrecito! Vale, a ver Estos viendo aquí diferentes cosas ¡Eh, qué pobrecito! Bueno, a ver Tenemos un cartelito Esto no sé lo que es Ahora lo veremos Welcome to Squad Gracias Ubisoft Los quiero Bendecido por Dios Bueno, tenemos aquí cositas A ver Primero que todo Es que espérate, coño Me estoy poniendo nervioso Un segundo Tenemos Chibi de Ela Es que si me va a caer el maletín Lo estoy viendo yo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bienvenido! ¡Está bien, saliste! Perdón, perdón, perdón Hemos vuelto No pasa nada Perdón, perdón Bueno, tenemos Para empezar Chibi de Ela Amigos y amigas Hay tres Chibis En la colección A día de hoy Que podéis comprar Está el Chibi de Vigil Está el Chibi de Ela Y el Chibi Que a mí más me gusta Que no me ha tocado Lógicamente Porque soy un desgraciado El de Leon Así que bueno Tenemos Chibi de Ela Mi... Estoy temblando Perdón Pero está guapo, eh Chibi de Ela Mi primer Chibi De Raymusich Extraction Qué guapo está Está bastante, bastante guay La verdad Bueno, lo tendréis ahí En la estantería No os rayéis Así que esto Lo dejamos por un lateral De momento Luego lo abrimos Si queréis incluso, eh Ponlo si queréis encima de la cama Así saléis de fondo Lo dibujo ahí atrás Ahí Enfocando para ti Ahí está, eh Para que la gente vaya viendo Pero, uy Impresionante el plano Vale, perfecto Este sobre melo Que luego tú me dirás Qué es Lo abrimos luego Ábrelo ya si queréis De hecho abro ya Sí Sí Perfecto Vale, vamos a verlo Hostia, me siento importante Ahora mismo A ver Hay más poquitas personas Actualmente en el mundo Que tienen esto, eh Impresionante Porque no creo que esto Salga a la venta Como tal He roto el sobre La madre que me parió Bueno, si el mío no estaba Ni pegado Ay Yo soy más importante Yo soy más importante Tío Eh, lo que hay Bueno, tenemos aquí cositas A ver Tenemos cartitas Uy Tenemos como fondos Así que guapo Alive Perfecto Me gusta Tenemos también A Sledge Perfecto Me gusta Tenemos también A Ivana Perfecto Me gusta Que tengo unas ganas De probar a Ivana Dentro del juego Una locura La verdad Y luego tenemos Más cosas Uy, que tenemos Los zombies Y todo Qué guapo En fotos así Muy antiguo Sí, sí ¿Cómo se llama este Melo Que tú eres muy friki? Eriza Perfecto Me gusta ¿Cómo se llama este Melo Que tú eres también? Bueno, este es el normal No, no Este no es el normal Melo Sí es el normal Este es el que tira Los pinchos voladores De esos, sí Y luego tenemos Al explosivo Mi primo Antonio Ahí lo tenéis Bien, perfecto Y tenemos un pequeño parche Inclusive Remusiche Extraction Qué guapo, eh Me gusta La verdad Esto que viene En una bolsita Lo podemos sacar Inclusive Melo Yo lo he abierto todavía No lo has abierto Yo tampoco lo voy a abrir Es que yo soy como tú, tío Yo soy coleccionista De satélite La verdad Bien Perfecto Tenemos un gorrito Bueno, este sí Oye, una gorra Bueno, bueno Es que estaba así En modo Ojo ¿Esto qué es? Ahí sabe que es ese de arriba Bueno, bueno Tranquilidad Tranquilidad Chico No nos pongamos nerviosos Primero que todo Tenemos una gorra De los seis Que de hecho Me las voy a poner Inclusive ¿Vale? Bien Perfecto No me cabe en la cabeza Porque tengo No me escucha Pablo Pero dale un buen la gente Me escucha pelo Sí, ahora sí Perfectamente No me cabe en la gorra La gente Es lo que hay Tengo una cabeza muy grande Me queda como el culo De verdad Entre que a ti Tienes una cabeza como un yunke Y yo que me queda como el culo Vaya parro No se me han juntado Bueno, perfecto Corvita Se viene aquí Al plano Me gusta Se ve bueno Impresionante Bien, perfecto Tengo más cositas aquí Queda una cosa Una cosa grande Dos cosas ¿Por qué no las he visto? Dos cosas Perfecto Vale Una es esto Esto ¿Me estás diciendo que esto es un parche? ¿Me habéis visto con cara de que tengo Me falta un ojo o algo? A ver Tienes uno un poco pipa ¿Esto es un parche, Melo? ¿Esto qué es? Sí, yo pensaba que una mascarilla para el perro Esto es un parche Yo me lo he puesto, eh Yo también me voy a poner ¿Cómo se pone esto, Melo? Pues así No tiene mucho más Se ve muy inútil ¡Ah! ¡Ah! Así Así Hostia Nunca ¿A ti de pequeño tú has tenido alguna vez el parche este en los ojos? ¿Mi hermano? ¿O tú, tío? Yo no, tío Yo tampoco, la verdad Bien Bueno Me pone muy nervioso esto, eh Bueno, perfecto ¿Me puedes quitar, Pablo? ¿Me lo puedo quitar? De hecho, yo te aconseguro de quitar la que es malo Sí, sí, me voy a quitar Me voy a quitar porque me estoy poniendo muy nervioso y estoy empezando a sudar, ¿vale? Bien, perfecto Vale, vale Ahí está ¿Qué da lo más importante ahora mismo? Lo más importante que no sé lo que es Esto, eh Va compacto, Melo? ¿Lo puedo sacar? Uy, lo puedo sacar Yo de hecho Para que tú sepas Me hace más fácil sacar la espuma entera que sacarlo ahí Espera, espera, espera Uy, 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 uy Esto, amigos, amigos Para la gente que no sepa a lo que es esto Muy posiblemente sea lo que tengo ahí detrás Que me lo compré mi padre por la putísima cara Y al final voy a tener algo muy parecido Esto es como un neón, supongo Esto es como un neón Ahora lo vamos a poner en la plataforma esta Perfecto Bueno, esto, vale Yo, esto es decir Lo he sacado más fácil así Porque no era capaz Impresionante ¿Qué lo ha sacado? ¿Por abajo o por arriba esto? Está igual, es como tal Vale, a ver Por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Yo creo que Esta O para arriba Casi se me ha caído el este Vale, perfecto La plataforma de esto Yo creo que me hubo quedado otra, ¿verdad? Que la que tienes Es verdad Es muy parecida Es igual Sí Sí, sí, sí Por las caras Vale, perfecto Y esto ¿Da igual cómo lo ponga, Melo? Yo pensaba que sí Pero creo que no No lo sé Mira, a ver De una forma entra más fácil Con la otra Sí, ¿no? ¿Esto entra así? ¿O no? No, no Ponla por el otro lado Vale Damos un segundo Que me estoy poniendo bastante nervioso Inclusive, ¿vale? Dame un segundo Bien, perfecto Esto entra Así ¿Así? La vuelta pone igual, ¿no, Pablo? Así No, así no Dale la vuelta Pero dale la vuelta a una cosa Que la vuelta da la vuelta a las dos ¿A la plataforma? Es verdad, es verdad Le estoy dando la vuelta a la plataforma si quieres Ahora Ahora sí que ha entrado bien Ahora ¿Seguro? Ahora Yo creo que sí Ahora No, no, no Eso tiene que entrar más, Pablo Vale Espera, espera Bueno, si esto ya sabemos lo que es ¿Tú lo has conectado, Melo, en tu vídeo? Sí, hombre Que eso lo he conectado ¿La has conectado, en serio? Ahora Ahora ¿Ha hecho como un click? ¿Puede ser? ¿Ah, sí? Pero no, es que está de lado, cabrón Todo bien Madre de la que está bien, tío Es muy inútil, perdona Perdóname, perdóname A ver Si ves que no encaja bien desde un lado Pues lo pones desde el otro Me estoy poniendo muy nervioso, inclusive ¿Vale? Ya me estás en la cuenta, ya Vale, ahora 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 No, esto está para adelante, ¿no? Pablo, tío Mira que está bien enganchado Sí, claro Ahora sí que está bien enganchado ¿Seguro? Sí, sí Vale, venga Vale, perfecto Esto lo podemos conectar ¿En serio me vas a hacer conectarlo, gente? Sí, que sí Vale Puedes conectarlo tanto con pilas Las cuales no creo que tengas Porque no es 2021 Nadie tiene pilas, la verdad Exactamente Bueno, tengo, pero me da pereza Subir arriba, la verdad Y eso Y eso es, pues, el típico cable Que va por USB ¿Típico cable? Que lo pones Que lo puedo conectar Bueno, voy a quitar la pistola De mi padre Papá, no te faltes, por favor Y voy a poner justo ahí En este extracción ¿Vale? Así que nada Voy a hacer un pequeño corte El maletín Ya no lleva absolutamente nada ¿Vale? Lleva aquí una Una esta Que si queréis la lees vosotros Yo no la voy a leer La verdad que me da bastante pereza También te digo Una cosa Opiniones del maletín Lo mejor que me ha pasado en la vida Ahora fuera bromas Témelo, quiero decir Esto, te pones a pensarlo Dices tú ¿En qué momento Yo estoy aquí? ¿Sabes? Es una locura Ya no hay nada dentro Está guapo, eh Está súper guapo Eso sí El ingeniero o ingeniera Que haya metido Mucilago este Con silicona Para que sea más complicado Abrir La verdad Que bueno Que no le pase nada Este 2022 Que lo empiece y ven Con alegría y con sabiduría Eh Sí, no, es que estaba duro, eh De hecho yo tenía uno Enganchado en la cerradura Sí, no, no Era exagerado, la verdad Tú te tenías como Diez minutos para abrirlo Diez minutos Yo no sabía Qué cartel demonio es esta Tú, que quieras crear esto Bueno Voy a enchufar esto Voy a enchufar esto Y ahora lo enseño, ¿vale? Venga, va Qué guapo está, gente Mirad eso, bro Voy a apagar incluso las luces Me hace ilusión, bro Sí, sí, sí Me hace ilusión Literalmente mirad eso, bro Dios Apaga, apaga No tiene ningún tipo de sentido, eh Mirad eso, loco Dios Qué chulo está, eh Chavales Bueno, pues nada Ahí lo tenéis El icono de Rammus Hitch Extraction Bueno Tiene como ese modo ya predeterminado Que por ejemplo yo Mi pistola que tengo Se lo puedo cambiar Pero este viene así de base El modo este Fade Perfecto Y la verdad que está muy Pero que muy guapo, eh Está muy chulo, tío El amarillo está guapísimo, tío El rojo, ah La luz, digo El rojo te me está guapo Estaba guapo, eh Estaba guapo, eh, gente Mola muchísimo, tío Yo he hecho el corte Este antes de poner esto Y le he dicho a Melo Es que, bro En qué momento yo Cierro al 2021 Con esto, bro Es que con esto, gente Mirad esto, bro Pero cómo puede estar tan guapo Y tan bien hecho, bro No tiene ningún tipo de sentido Dejadme abajo Con los comentarios, chavales Que os ha parecido Si os mola Si no os mola Bueno, supongo que Bueno, yo qué sé Habrá gente que no le mola A mí me encanta La verdad Está muy guapo Sinceramente Es que nunca antes Me había pasado esto Nunca antes me habían enviado Esto para mí Bueno, sí, en verdad También la caja que me han enviado El martillo y todo eso Son como ediciones especiales Pero nunca me han enviado Una tan, tan sacada Y tan bien hecha Quiero decir Mirad eso, bro Está muy bien recreado Es una completa maravilla Así que nada Dejadme abajo en los comentarios Vuestras opiniones La verdad que Bueno, Santa Claus Papá Noel Ha llegado tarde Pero ha llegado Así que gente Bueno, cuando he subido esto Cuando esto está publicado Es el día 7 2021 Que paséis un buen año Amigos y amigas Dentro de unas horitas Cada hora Lo más seguro Es que publique nuevo vídeo De Rainbow Six Extraction Tanto gameplay Y todos los zombies Todos los mapas Armero, etcétera, etcétera Así que todo el mundo Atento al canal Suscribiéndose Completamente Todo el mundo Que está viendo este vídeo Muchas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Quieres decir algo? Melo, para despedir Sí, que hablas muy bien, Pablo Adiós Nos vemos Chao, chao Adiós Adiós